Todo empezó en un momento de lucidez en mi ser interior, cuando yo era chiquito y fui atacado por un grupo de 60 negros lujerianos pollones. Ellos me dijeron si podíamos tener sexo y yo les dije, sí, podemos. Y así empezó, yo desde muy chiquito, era putito y me dedicaba al tráfico de drogas, vendía un poco de casil, vendía de todo y siempre me he dedicado a la política porque a mí mi pueblo en realidad me importa un carajo, yo lo que quiero es aplastar al pueblo, destruir al pueblo, yo soy una canta superior, por eso uso coleta, por eso soy también un poco hijo de puta, pero bueno, la gente no lo sabe porque no creo que nadie sepa que yo soy un cabrón y un hijo de puta, que lo único que hago es cagarme en la gente, cagarme en todo, eso sí, haremos un gran bucaque, perdón, es que tenía un poco de leche de la noche de ayer, me entró leche demasiada. Y haremos un gran bucaque, un gran bucaque final, lo haremos en la plaza de la Garoma, y ahí será todo y realizaremos el gran bucaque Podemos. Adiós.